de Cristina, de lo que dijo el profesor. Te van a interrogar, donante Waller. Bueno, pues le decimos que va a investigar. Es verdad. Como quieras. Está embarazada, no la quiero preocupar. ¿Cómo? ¿Cristina está embarazada? Sí. ¿Cómo? ¿No sabías? No. ¿De quién? Es una historia un poco larga. Es de Román. Pero digamos que Lucho se va a sacar de la bebé. ¿A poco ya lo sacaron de la universidad? ¿O qué? ¿Aquí tampoco quieren a la gente antinarcóticos? ¿Qué haces aquí, Tyson? ¡Catenlos! A ver, Tyson, escúchame una cosa. Tú cállate, pinche puerco. Ahorita vas a ver de qué se trata todo esto. Tyson, ¿qué hacemos con esto? Armas y celulares. ¿No entiendes? Tú también estás loquito. Los voy a llevar de paseo, así que no quiero que la vayan a cagar. A sus hijos los tengo yo. Y los tengo bien cuidados. Así que no quiero que les arruinen la fiesta. Llévenselos, Tyson. Todavía que le ayudo a domar a su pinto vieja y mira cómo me paga. Yo te dije, ¿no? Que esto iba a terminar mal tarde o temprano. Gerardo es un desgraciado. Y su mujer no se queda atrás. Bueno, ¿y qué me dices de Cristina? ¿Eh? Que al principio sí necesitaba ayuda y ahí sí muy amiga mía, ¿no? Todos son los hijos de la chinga. ¿Qué va a pasar con nosotros, eh? ¿Qué vamos a hacer? Ana, a lo mejor le puedes pedir más dinero al viejo. No sé, lo puedes convencer para quedarnos aquí. Total, nosotros no hicimos nada. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Aguanta! Ana, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que qué hago? ¿Cómo que qué hago? Estoy buscando. ¿Ok? Estoy buscando algo que nos puedes pedir para vender. Ya da las circunstancias. Cualquier cosa que podamos vender nos va a ayudar. Nadie nos va a dar nada por las cosas que quedan aquí. A ver, ya bájale con tu negatividad. ¿Ok? Las armas, las armas. No creo que se haya ido desarmado, ¿sí? No, si nos quedan unas del diablo. Vamos a ver dónde están. Ayúdame con los colchones. Adri. La tele, llévate la tele. Ahorita sí nos dan unos 500 baros, pero todo el mundo nos va a dar cruzar la plaza. Bueno, ahorita vengamos. Déjalo. Por esto no te van a pagar más. Ven. Y esta va a ser mi paga por todos los favores que yo les he hecho. Me van a quedar debiendo. Vámonos. No, solamente nos mandaron a interrogar al paciente. Sí, será cuestión de unos... 20 minutos. Así tienes tiempo de ir al baño o pasar por un café. Como ustedes lo ordenen. Vas, aquí te espero. ¿Qué? No, estás loco, yo no puedo hacer eso. Tú entra y yo aquí me quedo vigilando. Algún día vas a tener que asumir lo que te toca. Algún día, pero no voy a ir. Si viene alguien, tocas dos veces. Apúrate, por favor. Si me apuro, no va a parecer que hubo un interrogatorio. ¿Qué tal? Vengo a hacer solo unas preguntas, ¿eh? Es algo corto. Me imagino que te acuerdas de mí. La verdad es que prefiero como... Es que, hermano, estoy como muy drogado. Que tengo este pulmón como muy jodido. Yo prefiero, ¿es qué? Yo preferiría como hablar con el abogado aquí, porque si no, ustedes me devuelven para Colombia. Sí le hablamos, ¿eh? Ya viene para acá. Ah, sí. Ah. Tío, cuánto aparatejo, mano. ¿No me quieres contar algo mientras? Así adelantamos. Algo que creas que puede servir para que te ayudemos. ¿Qué crees que pase con la familia de Gerardo? Seguramente nada bueno. Chabela, ¿no crees que deberíamos regresarnos? A ver, ¿no te das cuenta de que ya esto se acabó, Miguel? ¿Por qué haces eso? Porque estamos por que al principio, güey. Porque ese cabrón ya se dio cuenta quiénes somos. Ya sabe cuáles son nuestras caras y sabe que lo estamos buscando. Bueno, sí, las cosas están más canijas, pero no imposibles. Podemos... Estamos solos, Miguel, ¿ok? No tenemos equipo. Nos quedamos sin equipo y sin equipo es imposible, ¿ok? Para acabar la ching... Policía está detrás de mí. O sea, tenemos todo en nuestra contra. O sea, yo sigo pensando. De verdad, no sé por qué Gerardo nos traecieron así. No será mejor a la larga que dejemos todo así. O sea, no sé, de repente siento que estamos forzando las cosas. Estamos empeñados en contra del centauro. No sé, a lo mejor la vida nos tiene preparado algo mejor para nosotros dos. O sea, ¿me estás pidiendo que nos echemos atrás en este momento? Bueno, es que a veces siento que la vida me dio algo mucho mejor que una venganza. ¿Entiendes? O sea, nunca había yo conocido a alguien. No sé, no te quiero perder. O sea, no quiero que te pase algo. O sea, ya estábamos a punto de agarrarse, cabrón. Estamos muy cerca de hacerlo. Nada más resulte toda esta pita vieja y ya todo se jodió. Pero, bueno, en el fondo yo sé que no es culpa de Gerardo, no es culpa mía. No es culpa de Yolanda. Tú mismo me lo dijiste, no te fijes en ese cabrón. Ahí voy. Estamos solos en esto, güey. Yo creo que lo mejor va a ser regresarnos al pueblo. Aquí ya no tenemos nada más que hacer. ¿Al pueblo? Yo no quiero ser ladrona, yo estoy cansada de eso. Ya vemos qué chingos que hacemos. Pero... Ya, Miguel, no lo hagas más difícil, por favor, ¿sí? A ver, Tyson, en ningún momento fue nuestra intención traicionarte. Demasiada tarde, Duarte. Déjame hablar con tu abuelo, yo le puedo explicar. Precisamente mi abuelo es el que más enterado está de la situación y él me explicó quién es tu amigo, así que lo quiere. Rafael no está aquí para delatarnos, Tyson. Rafael es mi amigo. Eso es verdad. Ay, sí, ¿no? La policía, uy, como siempre, ¿no? Ven a ayudarnos a todos. A mis hijos no les hagas nada, ellos no tienen nada que ver en esto. Pues por eso entonces el diablo nos... nos invitaba a la casa de él todos los viernes, porque a ese man guardaba mucho billete allá. Uf. Toda la droga, todo el billete ahí de la droga. Tipo lo escondía ahí en la casa mientras... pa' afuera. Mientras tanto, qué fiesta, nenas. No habría dicho, usted sabe. Eso suena importante. Es justo el tipo de cosas que puede hacer que te ayudemos. Es que a usted les puedo servir mucho. Tengo mucha información, muchos contactos. No creas, yo a lo mejor puedo ser hasta como informante. ¿Sí me entiende? ¿En serio? Yo amo México. Lo amo como un hijo de p***. Si no me cree, vea. Haylo en México. Yo me quiero morir en este país, hermano. Qué bonito tu tatuaje. Por como van las cosas, yo creo que vamos a poder ayudarte. Ah, chico. Venga, pues, yo le colaboro. Nada, tú sea directo. Ay, hermano. Estás incómodo, ¿verdad? ¿Te ayudo? Muy querido usted, hermano. Te digo una cosa. Ustedes, los policías americanos son más queridos que los colombianos. Allá la gente es muy dañada. Listo. Listo. Cermena. Cermena, ayuda, por favor. La diferencia real entre el personaje viene de un tipo distinto. Viene de un tipo que consolidó